Hola, soy Enric Montefusco de Stan Steel y este año tocamos en el FIT y además de tocar, me gustaría ver algunas actuaciones, por ejemplo la de DJ Shadow, que es un artista que me gusta mucho y al que respeto mucho. Ahora voy a tocar adelante alguna parte. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Sabes que esto es lo único importante. Sabes que no es lo mío. Y si luego resulta que mi duda será perfecto para volvernos a escapar adelante. Y si luego resulta que hay dudas que vamos tarde, que vamos tarde, que vamos tarde. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Me voy a inventar un plan para escapar. Gracias.